Un grito al viento se escuchó y a la música le subió Andai también profundo al tereño Ya no sé cuál era la razón y hasta serenata llegó Andai también profundo al tereño No sé cuál era la razón y hasta serenata llegó Le puso el dedito en la boca A unos que le buscaron bronca Si el mundo llora a los tempos ya lo podrá dejar No sé cuál era la razón y hasta serenata llegó